y la joya de ella mejor si para ella pasó la música Baila, 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 baila y volvete loca, 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 loca porque esa joya, 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 joya en la discoteca de sujetas Baila, 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 baila y volvete loca, 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 loca porque esa joya, 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 joya en la discoteca de sujetas aunque la polla ya no esté Muévelo, 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 muévelo aunque la polla ya no esté Muévelo, 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 muévelo ¡Gracias!